La tierra ya no puede Tragar más antes moría de ser Ahora se ha deportado y quiere reventar Ya lo ves No hay nada peor que ver a un pobre vomitando paz A quien no quiere perder y que no sabe ganar No hay vida, no sin respirar Y a la iglesia no hay quien lo gobierne No se puede, no se puede domar Sálvate y libre siempre He estado impuesto a morder A todo aquel que no tiente que puedes correr Y yo solo paso hacia atrás Ahora no te defiendes, enseña los dientes y vas a atacar Te coge el mundo un puño pero en las manos te puede explotar A quien no quiere perder y que no sabe ganar No hay vida, no sin respirar Y al aire no hay quien lo gobierne No se puede, no se puede domar Salvaje y libre siempre No hay vida, no sin respirar Y al aire no hay quien lo gobierne No se puede, no se puede domar Salvaje y libre siempre No hay vida, no se puede domar Viv66 No hay vida, no se puede domar Y al aire no�� No hay vida, no sin respirar Y al aire no hay quien lo gobierne No se puede, no se puede domar Salvaje y libre siempre No hay vida, no sin respirar Y al aire no hay quien lo gobierne No se puede, no se puede domar Salvaje y libre siempre Salvaje y libre siempre Salvaje y libre Salvaje y libre siempre Salvaje y libre ¡Gracias!